Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy es cómo añadir n-screens y cards a nuestros vídeos. Los n-screens son pequeños recuadros con imágenes de vídeos a los que queremos enlazar al final de nuestro. Y los cards son leyendas superiores que salen a lo largo de nuestro vídeo también para enlazar con otros vídeos. Por ejemplo, ahora que estoy hablando, puedo decir que este vídeo lo he grabado con Loom y de esa manera ahora mismo aparecerá, cuando vosotros veáis el vídeo, en la parte superior un enlace a Tutorial Loom. Y de esa manera podríais ir a ver mi tutorial y ver cómo he grabado este vídeo y ver a esa herramienta. Lo que tenemos que hacer para usar estas herramientas es, desde nuestro canal, ir a donde pone YouTube Studio Beta, pero sí que es verdad que en este estudio todavía no tiene las opciones de las que estamos hablando. Por lo tanto, lo que haremos será ir al menú de la izquierda y en la parte inferior vemos que pone Creator Studio Classic. Pincharemos ahí, nos preguntará por qué queremos ir, pondremos lo que queramos poner y ya nos redirigirá al estudio clásico. Una vez estemos en el estudio clásico, veremos todos nuestros vídeos. En este caso veis que tengo dos que he hecho de prueba, voy a él, iremos al vídeo que queremos editar. Ahora, es muy fácil tener el vídeo en privado, como lo tengo yo, simplemente en vez de tenerlo público lo tenemos privado, por ejemplo, como lo tengo para hacer esta prueba que es para lo único que nos va a servir. En la parte superior ya podéis ver que tenemos End Screen y Cards. Podemos ver en este vídeo, si nos vamos sobre el minuto, cómo he añadido, lo veremos ahora, he añadido diferente End Screens, que ahora veremos. Podéis ver dos recuadros con enlaces a otros vídeos y este que sirve para promocionar mi canal por si la gente quiere suscribirse. Vamos a ver cómo se hace. Le damos a End Screen en la parte superior. Tenemos un máximo de cuatro elementos que queremos introducir. Vamos a quitar uno. ¿Veis que es tan sencillo como darle a la papelera? Esto es muy bueno porque quiere decir que si vosotros hacéis una prueba con uno de vuestros vídeos, no tenéis por qué luego, no tenéis por qué, si no os sale bien, pues lo podéis borrar, ¿vale? Se puede borrar, no va a quedar ahí, vais a perder el vídeo, etc. Entonces, es importante que los End Screens, como hice la propia palabra, salen al final. Entonces, YouTube pone como dos condiciones. Para poder poner un End Screen, tu vídeo tiene que durar más de 20 segundos y solo saldrá como mucho en los últimos 20 segundos de tu vídeo. Si veis en la parte inferior, este vídeo dura un minuto 21, no podemos ir con nuestro cursor más allá del minuto 01. Eso sí, podemos decidir cualquiera de los End Screen que tenemos, cuánto queremos que dure, ¿de acuerdo? Dónde queremos que empiece, dónde queremos que acabe, pero siempre dentro de esos 20 segundos máximos que tenemos al final. Vamos a añadir uno nuevo, podemos promocionar otro canal, podemos pedir que se suscriban al nuestro o podemos introducir o enlazar con otro vídeo. El YouTube nos da diferentes posibilidades, escoger el último, que sea YouTube el que decide cuál poner, o escoger nosotros el vídeo que vayamos a querer, que siempre esté ahí. Nos sale una lista, si no nos sale la lista, el vídeo que queremos, podemos ponerlo debajo, la dirección. Vamos a escoger este mismo, le damos a crear y directamente se nos crea. Vamos a poder decidir dónde queremos que aparezca, ¿de acuerdo? Y durante cuánto tiempo lo movemos, le damos a guardar los elementos, nos dice que tenemos que dejar espacio entre los elementos porque estaba encima de otro, le damos a guardar, nos ha guardado los elementos, no podemos poner los elementos que salgan uno encima de otro en la pantalla. Le damos a preview y podemos ver, bueno, obviamente esto es una locura, no tiene ningún sentido lo que he hecho, ¿vale? En cualquier momento, si vamos a información, bueno, ahora mismo ha salido una card que veremos luego, cuando nos desaparezca, si vamos a información, vamos a poder ver todos los elements que hemos añadido, ¿vale? En cualquier momento, si pinchamos en uno de ellos, nos va a llevar y podremos ir directamente al vídeo a verlo. Igual que suscribirnos, etc. Es tan sencillo como eso. Si vamos a cards, de las que ya nos ha salido ahora mismo una, como decía, en este caso, nos aparecen a lo largo del vídeo en el momento que nosotros decidamos. Creo que teníamos uno por aquí. Vamos a darle para poder verlo. Si, bueno, aquí nos ponía minuto 18, 28, 50, vamos a ver el del minuto 50, por lo tanto, tienen que tener siempre una diferencia entre ellos, de entre 9 y 10 segundos. Ahí tenemos, en el minuto 50. Si ponemos dos, uno muy cerca de otro, lo que veremos es, por ejemplo, si este lo ponemos en el 0,18 y el segundo lo pusiéramos en el 0,23, lo que veremos es que ese no aparece. Lo único que tendríamos es que ir abajo y podemos mover el momento en el que queremos que aparezca cada uno. Como veis, en este caso nos dejan escoger hasta 4 cards, 5 cards. Vamos a añadir otra. Podemos hasta introducir una encuesta, promocionar otro canal o añadir un vídeo. Si le damos a añadir un vídeo, en las cards suelen aparecer los últimos, si quisiéramos una anterior simplemente tendríamos que poner la dirección. Vamos a añadir este mismo. En este caso podemos personalizar lo que queremos que se vea en la pantalla. Vamos a poner, por ejemplo, top gray. Y en el teaser es lo que nos va a aparecer arriba. Imaginemos, no te pierdas el vídeo. Vamos a imaginar que ponemos así. Le damos a crear. Lo tenemos en el minuto 05. Fijaros, si ahora mismo lo dejara en el minuto 05, no se iba a ver. Vamos a verlo como nos pasa del de poplet. Vais a verlo aquí arriba. Nos aparece poplet. Pero como el otro está tan seguido, no sale. Como decía antes, lo que tenemos que hacer es ir más adelante. Y ahora mismo, le damos un poco para atrás para verlos. Vamos a volver a ver los dos. Vamos a ver como ya arriba nos aparece la card de poplet. A ver, que no se veía. Un segundo. Ahora. Vale. Perdonad. Ahí. Vale, es que ahora lo he acercado ahí. Tutorial de poplet. Y a continuación... Vale, pues siguen estando demasiado cerca. Claro, porque está 1.03, 1.010. Lo muevo hasta 1.013. Y ahora lo veremos como aparecen los dos. Como veis, hay que estar jugando un poco con ello. Tenemos el tutorial de poplet. Y ahora, con 9 segundos de diferencia, veremos si es suficiente. Pienso que sí. Desaparece el de poplet. Y aparece No te pierdas el vídeo. Como veis, es tan sencillo. Jugar un poco aquí abajo si no nos aparece. Es tan sencillo como eso. Y puede añadirle contenido a nuestros vídeos. Yo os animo a que lo utilicéis. Al final de este vídeo voy a añadir ahora mismo un end screen a otro vídeo sobre YouTube. Cómo cortar vídeos con YouTube. Para que podáis ver en este mismo vídeo un ejemplo. Como el que os he dicho antes de Card con lo de Loom. Y ahora un end screen que nos lleve a cómo cortar vídeos en YouTube. Y sin más, como siempre, pues se trata de practicar un poco y sacarle el mayor provecho que podáis. Muchas gracias.